En Estados Unidos, la jueza Kathleen Cardone aprobó el traslado a Nueva York del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Ahí será juzgado por conspiración para fabricar y distribuir fentanilo en Estados Unidos y será el mismo tribunal de Brooklyn donde su cómplice, Joaquín El Chapo Guzmán, fue condenado a cadena perpetua en 2019. Los fiscales federales piden que Zambada enfrente por separado los cargos de Nueva York y los de Texas. Es acusado por narcotráfico y crimen organizado.